¿Cómo están malditas perras del mal? No los había visto Bien, como muchos de ustedes han estado pidiendo mis tutoriales bien vergas de cocina Pues aquí estoy Así es que hoy les voy a enseñar una receta bien chingona Para que se pongan bien pinches fuertesotes Esto está bien pinche fácil, no la vayan a cagar Y si no saben prender la pinche estufa No duden en pedirle ayuda a un pinche adulto, no sean imbéciles Les voy a enseñar a preparar un hot cake de proteína Para que estén siempre bien pinches fuertesotes Y esos pinches músculos crezcan como se debe Pues cómete varios porque tú estás muy delgado Cállate pendejo, cállate Comencemos a preparar este hot cake de proteína que está bien vergas Lo primero que vamos a necesitar son 6 huevos Una toma de proteína Leche de almendras sin azúcar Avena Y ahorita les voy a enseñar que es lo que se tiene que hacer Unos momentos después Bien lo primero que tenemos que hacer es separar las claras de las yemas No vayan a tirar las yemas se pendejos Estas las pueden cocinar y se las pueden dar a sus perros para comer Así es que solamente vamos a usar las claras Después de esto vamos a echarle 5 cucharadas de avena Después vamos a agregar la toma de proteína Y solamente una cucharada de leche de almendras Sin azúcar No sean pendejos Después vamos a poner todos los ingredientes a licuar por un par de segundos Una vez ya licuados los ingredientes vamos a ponerlos en el sartén de teflón a fuego lento Vamos a tapar el sartén y vamos a esperar un par de minutos hasta que esté hecho Dos mil años más tarde Una vez que ya está esponjocito y bien chingoncito Vamos a voltear este hotcake para que se termine de hacer Y listo ¿A poco no está bien pinche fácil? Además sabe bien chingón este pinche hotcake de proteína A este hotcake le pueden poner plátano O crema de cacahuate O inclusive fresas Y sabrá más chingón todavía Apuesto a que se les antojó nada más de verlo No olviden que las cantidades pueden variar Dependiendo de sus objetivos y de su tipo de cuerpo Este hotcake de proteína les va a dar energía para antes y después de entrenar Y esto ha sido todo por el Cocinafi del día de hoy Si quieren más recetas de cocinas así de chingonas y vergas Déjenlo aquí abajo en los comentarios Nos vemos en el siguiente video perras Que estén muy chingón ¡Uaaaaaah! ¡Suscríbete al canal!